Díaz nació en la ciudad de Caracas. Es hija del comerciante Pedro Roberto Díaz Guzmán y de Mario Riburgo Soto. Incursionó en el mundo artístico como modelo de la agencia Mariela Centeno. En el año 1990, así se dio a conocer a través de su participación en desfiles y en comerciales de televisión. Especialmente como imagen de marcas de pantalones, que no solo realizó para Venezuela sino también para otros países como República Dominicana y Argentina. Su instructora de modelaje, Mariela Centeno, le recomendó explotar su físico en el Miss Venezuela 1992. Y aunque a ella no le inspiraba mucho la idea, decidió aceptar este reto que solo cumplió seis meses, ya que debió salir del concurso. Paralelo a los talleres de actuación que realizaba, Roxana conoció a un joven que trabajaba en Marte TV y quien le aconsejó hacer un casting que le... Dio la oportunidad de participar en la telenovela, Sirena, en 1993, donde interpretó a la malvada Porfiria. Con esa misma productora, hizo una serie juvenil que nunca se transmitió y que se llamó Ángeles y Arcángeles. Dio vida a Pamela Alvarado en la producción dramática, La hija del presidente. Luego hizo su primera protagonización en, La llaman Mariamor, donde hizo pareja con Saúl Marín. Aquí hizo un alto en su carrera y Marte TV la dejó libre porque no tenían planes de momento con ella. Fue entonces cuando José Simón Escalona la llamó para ser la figura principal junto a Carlos Montilla en el dramático, Aunque me cueste la vida. Luego de esa telenovela Roxana estableció compromisos con otra planta televisora y luego regresó a... RCTV para brindarnos su actuación como Margarita en la telenovela, Mis tres hermanas. Después interpretó a Abril Zurli en la exitosa telenovela, Carísima, e inmediatamente fue llamada... Para trabajar en, Juana, la Virgen, donde interpretó a Carlota Vivas. En el 2011 actúa en, El árbol de Gabriel de Benevisión, donde personifica a Sofía Alvarado. Su más reciente trabajo fue en, Dulce Amargo, de Televen en alianza con Cadena 3 de México y... Distribuida por Telemundo.